¿Esto es de antes del programa? ¡Grison! 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 ¡Perdón! ¿Esto ha sido justo en el pre-show? Esto ha sido cinco minutos antes de empezar. Ya se estaba diciendo que viene al taburete y que viene a la piscina y el cabrón de Grison estaba sobando. Pero esto es de lo más grave que ha pasado aquí. ¿No tendrá dos pavitos para ir a Segovia? Que me han perdido el autobús. No pasa nada... No pasa nada por echarse una siesta en el trabajo si no eres piloto. Es que me entra la modorra después de comer, tío. Es que es muy pronto hoy, es muy pronto. Pero he echado ahí en el suelo. Y sobre todo, por lo menos échatela 20 minutos antes, como hace David, no cinco. Claro, claro. Así salgo con la piel tersa.